Mi gente, ya ustedes saben que le habla Pacho Lantifeca Aquí le llegué a La Pulpa y a Mikey A sorprenderlo, papi En Tacting, el programa que está rompiendo duro Así que no se lo pierdan Ustedes saben que yo siempre estoy con los mejores Y los mejores en este momento que están rompiendo son los muchachos Los de La Pulpa y Mikey Bastei Vamos para encima, Tacting A cada incorporación Encojonate, encojonate A bebecita Si me dan para con la bebecita Que le hago un video y le hacemos un video bien hijeputa Gastamos el millón de pesos que me den En el evento Vamos a hacerlo con Karol G Cuando hablamos de este concepto nuevo Llamado Tacting Donde a La Pulpa y yo Hacemos una serie de preguntas A unos artistas específicos Que si nos pueden hablar con base y fundamento Teníamos que tener por obligación Un artista que combina El baloncesto con la música Incluso Su hijo juega En categoría Su hijo juega básquet durísimo Y está jugando college y todo Una promesa ¿De quién estamos hablando, Pulpa? Estamos hablando de Pacho de la Antifeca Pacho de la Antifeca Un artista Todavía yo lo veo en desarrollo Mucha gente dice leyenda Amén Pero yo lo veo en desarrollo Yo lo vengo siguiendo Lo vengo siguiendo hace mucho Y era justo Ya que estamos haciendo Tacting Ponernos las jerseys de jugadores que son calle Jugadores que representan la calle Dentro de una liga Escucha bien Que representan la calle Dentro de una liga como el NBA Una liga La liga más poderosa del baloncesto Más poderosa del mundo Y yo en honor a Pacho Que le damos la bienvenida aquí a Tacting Eso es así Me puse la de Roman Porque yo pienso que Pacho ha estado En las dinastías En unas dinastías bien fuertes Pacho Él mismo ha dicho que no se considera el Jordan Pero Ponemos la de Roman A lo mejor los Bulls no hubieran ganado sin un Roman Claro Pacho sabe Pacho sabe coger rebote ¿De qué te hablo, papi? ¿De qué te estoy hablando? Se despide La defensa Boom, boom Es más Pacho hace Que la superestrella del equipo Luzca cabrón Y pueda ganar el MVP No, papi Es que Las superestrellas de los equipos Por decirte el nombre Carmadón, Shaquille O'Neal Que eran Esos sí que eran los tipos A Roman le hacía la vida imposible Imposible, imposible Y tenían que dárselo Entonces Roman estuvo En los Pistons Los Bad Boys Ah, sí Pacho estuvo en Alcaeda Y se convirtió en la cara de Alcaeda Y ahora con Eric Duhal Comandando Roman estuvo en Laker Y estuvo en los Bulls Y, ¿sabes? Siempre estuviste en Dinastías Poderosas Y fuiste escalando poco a poco Ahora mismo yo te veo En tu momento más maduro Gracias, hombre ¿Estoy equivocado? No, no, no Estás perfectamente bien, brother Estamos Como mismo Dito En desarrollo, papi Todos los días trabajando Todos los días Pensando qué hacer nuevo Viendo a los chamaquitos Que están saliendo Empapándonos lo que están haciendo ellos Y tratando de hacerlo igual O mejor que ellos Para que no digan No, esto se quedó en el tiempo de allá Que esto Porque si yo seriamente Yo, yo personalmente Si yo siento que algo Yo no lo puedo hacer Yo no lo hago Serio, serio Fíjate, ¿no? Que te va a ganar un millón Pero si no lo hago bien No lo voy a hacer De corazón A mí me gusta lo que yo haga Hacerlo bien Y lucir bien A lo mejor no soy el mejor Ni el más cabrón Pero Tengo mis cosas bien Estoy bien Mi familia está bien Y eso es lo que importa Eso tiene que ver también Con que te estás dejando llevar Claro Tú harás un poquito más cerrado En el maleanteo En esto Esto es lo mío Que todos sabemos Que eso es lo que te distingue Eso es así Y no, porque tú sabes Que van a mí Que te interrumpen Uno vino de la calle Salió de la calle Todo el mundo sabe Me entiendo Uno no tiene que estar Con esa roncada de calle Aquí estamos en la música Pero obviamente Si yo estaba en la calle Yo no podía hablar De otra cosa Que no fuera en la calle Porque Hasta en la Biblia lo dice La boca habla Lo que el corazón siente La abundancia Exacto Hablando de calle Hay un artista Que también es calle Dentro de todos Los artistas calleros Que tenemos Y está hablando Del señor Kendo Caponi Estuvo Con nosotros Hace unos días Y él habló De guerras icónicas Y entre esas guerras icónicas Kendo menciona Que la delifaxia Fue una de las guerras Más fuertes Personales callejeras Que existe O que existió En la historia De la música urbana Kendo uno Que sale también De tu circuito De tu costilla Yo salí de sus costillas Musicalmente hablando Yo salí de sus costillas Cuéntame Cuéntame esa historia Musicalmente yo salí De sus costillas Todo el mundo sabe Que yo ni quería Ni cantar No es que yo no estaba No estaba en ese mundo ¿Me entiendes? Yo cantaba primero que Kendo Pero obviamente Me había quitado Y cuando Kendo llega a mí Yo digo Ya este chamanguito Tiene talento Está bien duro Y porque no está cantando Me explica Resolvemos esas cosas Se pone a cantar Llega Don Omar Y Kendo me presenta En un tema Y al último dice Con los Alcaedas De momento Y seguimos escalando Poniendo gente Poniendo gente Para que se viera Que era un corillo De Alcaedas Incórpor ¿Me entiendes? Hay gente Que esto me lo digo Hasta de Ari Yankee Hay gente Que su nombre Es más grande Que su Que su ¿Cómo se llama? Que su marca Y hay gente Como yo Que mi marca Es más grande Que mi nombre Por ejemplo Tú vas para Chile Están los cartelones Vingando Alcaedas Incórpor Alcaedas Incórpor Alcaedas Incórpor Alcaedas Incórpor De Chile Que apoyan Muchos malianteos De Argentina Realmente Ventumarca Loco Grandísima Igual que Que Ñengo Que creó También Real G for Life Así ven Alcaedas Claro Claro Gracias a papito Dios Y gracias al trabajo Que uno hace ¿Me entiendes? Porque No es crearla Es crearla Y seguir Esa guerra De Kendo y Farru Realmente es verdad Lo que dijo Kendo Fue una de las guerras Personales callejeras Más grande de la historia Esa guerra Esa guerra Estuvo fuerte 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 Recuerda que Como te estoy explicando Fuera de cámara Las traiciones No son traiciones Si no es de un amigo Entonces Suponiendo Si tu tienes una mujer Que tu amas un montón Y ella te pega cuernos Ese dolor va a ser intenso O si tu tienes una novia Que tu lo que tienes Es que Raspa con ella Y vacila Si te la pegas Pues que se caiga en su madre ¿Me entiendes? No te duele Pero ellos dos eran hermanos De cero ¿Me entiendes? De que Iban para allá Le tocaba la ventana Va para el estudio A que él le escribía Que él montaba Yo vi a Kendo Yo Que no es que me contó nadie Yo vi a Kendo Ir para el estudio Farro en el estudio Todo el mundo Y Farro en la cabina Di que la pista Y di que No es que Farro lo haga Farro lo hace muy bien Pero estaba en desarrollo Y Kendo Dame un break Salte Montaba Kendo Canta esto encima De eso papi Que ellos tenían Una historia bien bonita Y después de un momento Tenían una historia bien bonita Y separarse Y están en problemas Pues el problema Es más grande Todavía El problema es más grande ¿Me entiendes? El problema se pone Se pone súper serio Brother ¿Me entiendes? Y para ese tiempo Estaba puesto Todo el mundo sabe Los corillos de Bayamón Los corillos de Cataño Cada esto Lo otro Y estaba fuerte Mikey Estaba fuerte O sea papito Dios Que nunca pasó nada ¿Me entiendes? Una de las cosas Por las que no pasó nada Es porque yo era amigo De los dos ¿Me entiendes? Farro siempre fue mi amigo Porque siempre ha sido mi amigo Siempre fue mi amigo Y todavía es mi amigo Y todavía están los caminos Pero Es bien inteligente Porque es como él dice Yo no estoy Como que En los caminos De que no Que quiero predicar Que quiero esto Que quiero otro No yo quiero enseñarle a la gente Que yo Gracias a papito Dios Y gracias a las cosas Que estoy viviendo Quiero ser mejor persona Y eso es lo que es No es como que afanarte Y que bueno El que se afana Pues gloria a Dios Y que Dios lo bendiga ¿Me entiendes? Que lo haga Perfecto Eso es lo mejor Ser el verdadero jefe Pero No es lo mismo Que tú quieras Tomar la decisión De ir cambiando tu vida Poco a poco Y demostrarle a la gente Que tú lo estás haciendo Por la obra de Dios A que tú quieras De momento Que no Que yo voy a predicar Que esto Que lo otro Y en verdad Farro yo la miro Demasiado por eso mismo Porque siempre 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 Farro fue un tremendo ser humano Y ahora con la palabra de Dios Y con todas esas cosas Que está pasando Pues más para arriba todavía ¿Me entiendes? Más para arriba Su conocimiento Más para arriba Su entendimiento Más para arriba Su amor por las personas Tremendo padre Tremendo ser humano Y Caponi Y Caponi Pues ya tú sabes Caponi Estaba por ahí Que quería hacer más calle Que música Eso fue uno de los problemas Que afectó la carrera de Kendo Que quería hacer más calle Que música Y yo le decía Maricón Pero es que en la calle No hay nada La calle No hay que Es que hay en la calle La calle te va a morir No te va a ir preso Todos nos vamos a morir Porque esto Yo estaba dando esto Con un pana mío Los otros días Que yo digo Brother Esto está tan escrito Que hasta si tú te pones Una mujer Condone Todo el tiempo Condone Condone Y estaba para ti Que tú te vas a morir Le cita Un día se te rompe el condón Y se te pegue el cita Imagínate tú ¿Me entiendes? Y pues Pero gracias a Dios No pasó nada Pero estaba fuerte Estaba fuerte 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 Importante es decir Como dice Pacho Que a mí no me lo contaron Yo lo viví también Yo me preocupaba Porque uno ¿Sabe que Kendo era nómada? Él vivía donde lo cogiera Nómada exactamente Estuvo un tiempo viviendo en casa Y yo le decía ¿Pero con quién tú estás contando? Porque realmente La gente va a llamar Un solo video La gente va a llamar Estaba con Farro Y él siempre me decía No pero es que Pa no me suelta Y eso papi Pa a mí es mi sangre ¿Entiendes? Nunca lo solté Nunca lo solté Aunque era amigo de Farro Que lo está diciendo abiertamente Y Farro también Mucho respeto y que se yo Pa Estamos hablando de viejos tiempos Pero él siempre me lo decía Papi No pa y él siempre estaban ahí Pa él papi Nosotros somos como Bueno yo me fui preso Y quien no me decía Brother A veces me pasan cosas Y yo lo que digo es ¿Cómo pensaría Pacho? Y actúo de esa forma Para poder tratar de hacerlo bien Brother Bien brutal Gracias a Dios ¿Me entiendes? ¿Cuál ha sido? Y si fue esta Me lo puedes decir La guerra más grande De la historia Según Pacho Ya que tú has vivido Yo no viví la de Ñengo y Coco La viví obviamente Porque estaba por ahí Y vi lo que estaba pasando Pero no estaba en Ninguno de esas gente Que estamos en ese círculo De lo que estaba pasando Pues yo era pana de ellos Ni amigo de ninguno ¿Me entiendes? Normal Pero yo sabía Que eso se podía poner grave ¿Me entiendes? Tú escuchabas los intros Y tú escuchabas la gente hablando Y aquel diciéndole chota al otro Y eran gente que Que son de la calle ¿Me entiendes? A los cantantes a veces se les ve el avión Tú no puedes permitir Que un títere de la calle Salga diciéndole Como un mensaje A otros títere Porque eso es lo que hacen ¿Entiendes? Tú ves a veces Esas intros Y esos autos Papi Están mandando mensajes Es como si me cogiera el teléfono Y me llamara Ahora ¿Qué pasó papi? Vamos a guerrilar ¿Qué pasó? Cuando nos veamos por ahí Nos vamos a matar Pues no lo hacen así Pero cogen en el auto Y te dicen Papi ando con farro Y el que lo toque Se va a morir Pues entonces Los que con guía Los podían tocar son aquellos Pues aquellos van a decir Papi Pues esta gente Me están declarando guerra Con guía cabrón ¿Me entiendes? Y eso Hay que tener cuidado Los chamaquitos Que están empezando por ahí Que están enfiebrados Hay que tener cuidado Con quien se montan Con quien se pasan Lo que están haciendo Mira si ya se le dio en la música Hermano Usted nunca fue de la calle Usted nunca tuvo que vender Un saco de pasto Usted nunca tuvo que hacer nada Papi No quieras después Que te hace artista Ni que virar para atrás En la calle Porque como te dije Ahorita la calle Te va a dejar dos cosas Muerto o preso Perdonándome En el caso de Ankar Ankar no está en la calle Ankar es un chamaquito Que estaba El más delivery Más cabrón de los nuevos Yo lo digo personalmente Es Ankar Se montó en el carro Que no se tenía que montar Y fuck Gracias a Dios vivió ¿Entiendes? Pero otras personas No viven Mikey Otras personas No tienen para contarlo Más nada O sea Y quiero que lo digas tú Muchos todavía Hay fanáticos que dicen Pero es que papi Es que eso me Eso lo sentí como montado En la guerra de fulano y fulano ¿Existe alguna guerra Que sea montada? No Como la ducha libre Yo por lo menos Porque por la que yo conozco Por lo menos Ninguna ha sido montada Por lo menos Yo ahora mismo Yo le tiré a calle 13 Fue por el hotel ¿Entiendes? Yo no tengo nada en calle 13 Yo no lo conozco personalmente En verdad su música Para probarte Su música a mí No es la música Que a mí me es de esto Pero yo sé que su música Está cabrona En su liga ¿Entiendes? Y yo dije Papi pues como él dice Que es por el deporte Pues yo voy a No voy a deportiar ¿Me entiendes? Pero yo no tengo Nunca Ni tuve Ni tengo Ni nada En contra de calle 13 Pues eso podía haber sido Si él me contestaba Una guerra No montada Pero no real ¿Me entiendes? Porque no iba a pasar nada Porque eso era para Me tirar musicalmente Y te voy a poner contento Y te voy a tirar más duro ¿Me entiendes? Y así ¿Me entiendes? Pero casi siempre las guerras Son personal Porque recuerda que tú me estás diciendo Cosas que quieren ¿Me entiendes? Como te dije ahorita Tú me estás llevando un mensaje Que me lo quisieras decir A lo mejor he hablado Pero no me lo estás diciendo hablado Me lo estás diciendo cantado Pero como que me lo estás llevando Y es peor Porque lo está escuchando el mundo ¿Me entiendes? Entonces el mundo lo está escuchando Y mi ego ¿Dónde va a estar? Cuando tú me digas a mí No, que tú eres un rasca Que esto Que tú ves Que yo te pillo Que aquello Va a salir para el trabajo Va a decir que no Que si tú me pillas Nos vamos a pillar ¿Me entiendes? Y entonces pues Se va a seguir convirtiendo En algo Que va a llegar a ser real Y aunque no empezó realmente Como por una guerra personal Se va a convertir En una guerra personal Y más Que si tú andas Con gente de la calle La gente de la calle No entiende el negocio Tú eres el que tienes Que darle las directrices A la gente de la calle Para que ellos caminen bien ¿Sabes? Si tú quieres andar Con gente de la calle Normal para sentirte Que pues Sentirte guapo Sentirte no sé Porque en verdad Yo no sé Para que tú andes Con gente de la calle Después que deciste Artista Sin menospreciar Ahora si tú Si todas tus amistades Eran de la calle Deciste artista Sácalo Vente ¿Tú qué? Dale manejador ¿Tú qué? Dale ¿Tú cantas? Háerte los coros De mis canciones Tú Lo presento al mundo Y vamos a sacarlo Y vamos a sacarlo De la calle Para que se hagan Artistas también O que se hagan Manejadores O sea Que compongan algo Que compongan algo En el negocio ¿Me entiendes? El negocio está dejando Demasiado de dinero Por todos lados Mikey Hay oportunidades Que tú le puedes dar A cualquier chamaquito De la calle Para que lo saques De la calle No para que lo pongan A buscarse más problemas En la calle Que son problemas innecesarios Porque ellos no tienen Ni esos problemas Pero por estar haciéndose Los héroes contigo Porque tú ni que estás Guerreando con aquel Musicalmente Pues ellos son de tu bando Y donde ellos pillen a fulano Ellos le quieren dar Una prendida O lo quieren partir Gracias a Dios No han matado a nadie Por ahora ¿Me entiendes? Y espero que nunca pase Porque esto no es para que se maten Esto es para que disfruten Esto es para hacer dinero Y para sacar la familia De la pobreza Porque casi todos los artistas Vienen de abajo ¿Me entiendes? Todos los artistas Casi todos Aquel trabajaba en Capri Aquel en McDonald's Aquel en Burger King Aquel en un almacén Aquel yo no sé dónde Y gracias a Dios Se le dio boom Pues maricón Tú estabas en la calle Tú estabas ahora Haciéndote el maleante No te da aquel maleante Caballito Sigue haciendo música Y ponga los tuyos A que aprendan del negocio Y puedan producir O puedan Coger otro artista Y sacarlo Otro artista Y sacarle su bolle Que la gente diría Ah que está limpiando chavo Limpiando no papi Y el hombre lo hizo El hombre se salió a la calle Se quitó Tiene su par de pesos Y los quiere invertir Pues ahora encontró Un chamaquito Lo hizo Y eso no es limpiar chavo Limpiar chavo Es que tú sigas Bregando con droga Y los chavos Que estás haciendo la droga Los metas para la música Eso es limpiar chavo Pero si ya tú lo hiciste Saliste invisto Y tienes tu chavito Y puedes invertir En un chamaco Es un negocio Como hacer un dealer Como Es un negocio Maricón Tú sabes que hay que Tener un par de cosas Como dice Tosis Crow Que es mi hermano De Santo Domingo Papi Tú no eres millonario Por tener un millón En el banco Tú eres millonario Cuando tú tienes millones En el banco Y tienes más de 5 empleos Que te están generando Dinero todos los meses Ahí es que tú eres millonario Y la mentalidad Es la que te hace millonario Tú eres millonario En tu mente Aunque no tengas Ni un peso Porque tú tienes La capacidad Como yo le digo A mi hijo Papi Yo me voy mañana Para China Pelado Llego pelado Y ya tú me vas a ver Que en dos meses O tres meses Yo voy a tener dinero Porque yo tengo La capacidad De estar en la luna Cuando yo llegue Voy a hacer dinero Porque esa es mi capacidad Y el que nace Para el Nace para el Y el que nace Para sustituto Va a ser sustituto Toda su vida No quiere ser líder Cuando tú no eres líder Caballito Te van a salir las cosas mal Te lo digo Y habiendo Habiendo dicho eso Muy sabio Entiendo Un mensaje directo Para hablar Este ¿Cuál es la tiradera Que tú dices Cuando yo escuché Esta tiradera Yo dije No tienes que tirar El otro Ya esto Se cayó Se cayó No puedo decir esto Porque el otro El otro es mi hermano Ya Es más lo voy a decir No se joda No es comprometiendo Cuando yo escuché A Cocu Que no era ni Panamio ni nada Y tampoco Niengo era Panamio Porque yo no estaba Ni en la música No los conocía Ninguno de los dos Estaba en la música Pero no los conocía Ninguno de los dos Cuando escuché La canción de Cocu Dije Este chamaco Está bien volado Pero Niengo le ganó la guerra Porque Niengo le sacó Más beneficio en el mundo Que lo que le sacó Cocu Y todavía Sigue sacándole beneficio Y tiene un movimiento No es un artista Es un movimiento Y como te dije ahorita Niengo es de la persona Que trata a un millonario Bien cabrón Como a un pobre Bien cabrón Él no está midiéndote Si tú tienes chavo Si no tienes chavo Él te conoce Depende de la persona Que tú seas Él te trata Como tiene que hacer ¿Me entiendes? Y por eso Niengo Yo sé Que tienen el respeto Del artista más viejo Como del artista más nuevo El líder El líder Sí es un líder Es un líder Obligado Puedo decir que es un líder Diablo Eso que Ya hablo cabrón Eso quedó cabrón Porque eso Habla bien cabrón de ti Pacho Es súper real No ibas a decirlo Y lo dijiste ahí disparado Sí porque Lo que Pacho dijo Fue Lo que Pacho dijo Que lo que Zumbó Cocu El Riffus Records Tú hijo de puta Pero 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 El movimiento De Niengo Coronado a nivel mundial Y lo Hace ganador también Sí Porque aunque Cocu Tú y lo más cabrón En esas tiras Específicamente Niengo Coronado a nivel mundial Porque Cocu No tiene el movimiento Que tiene Niengo A nivel mundial Y él hizo como 5 Y él hizo full record Full feca Andando con la cintura hueca Digámoslo Brother Escuche eso Y escucha ese ritmo Y digálo Que carajo Quien carajo Ese cabrón Brother Está bien volado El chamaco En verdad Tenía que dársela Pero Niengo Como quiera Se defendió Como te dije Se defendió Tiró un par de canciones Y aunque aquel no contactó Buenas Siguió tirando más canciones Y hizo su movimiento Y hay un montón Pero un montón De artistas Que dijeron Real G4L Solamente Por coger el beneficio Del movimiento Que tiene el Brother Y hoy en día No le pasa ni un peso Al Brother Estoy seguro No le pasa ni un peso Los caripelados Porque son unos caripelados Gracias a Dios No le hace falta Gracias a Dios No le hace falta Obligado El Brother Está bien Súper bien Ya mismo viene con un disco Yo hablo con el Bori Que está Todo el mundo Trabajando en conjunto Ahí Y como te dije El Brother Va a tener tema Del más nuevo Que este cabrón Como del más viejo Que este cabrón Pero tú viste Que Ñengo hizo un choliseo Estaba medio apretado Y dijo Papi Uno los ayuda a ustedes Se los vida Y de momento No Ñengo Yo voy para allá No Ñengo Todo el mundo Todo el mundo fue Para el choliseo Con Ñengo ¿Me entiendes? Porque tienen que hacerlo Porque ustedes tienen que ser agradecidos Ustedes son unos mal agradecidos Pero son mal agradecidos Y no deben de ser agradecidos De mala manera Que sea Uno no tiene que Que esforzar Para que ustedes sean agradecidos Ustedes tienen que ser agradecidos Natural Papi El agradecimiento Es una bendición Algo natural Que uno lo siente Cuando ustedes lo hacen forzado Pues nosotros lo aprovechamos Y decimos Este cabrón Lo que usé Porque hay que usarlo Ellos se creen que usan a uno Nosotros lo usamos a ellos O sea que estás diciendo Que el que es agradecido forzado No se considera un agradecido Claro que no Tú hay que usarlo para atrás ¿Me entiendes? Es como Yo no soy hipócrita Pero a mí me enseñaron Desde chamaquitos El que se ponga la careta contigo Ponte la careta con él Y ya Tú te pones la careta conmigo Yo te estudio Si tú estás real Somos real Si te pones la careta Y te quieres ser chistoso Me pongo la careta también Y depende de dónde Queremos llegar Pues llegamos ¿Me entiendes? Porque es que hay mucha gente Con careta Mike Y te hacen cuatro chistes Te hablan bien bonito Y tú crees que en realidad Son así Y de momento Cuando tú estás Los llamas No te contestan No te escriben Se perdieron Se fueron para la luna Están en Japón Y tú dices Pero brother Pero este tipo me escribía Todos los días Hasta buenas tardes ¿Cómo estás brother? ¿Comiste? ¿Qué y yo lo otro? Ay ya Ahora cuando logró su objetivo De lo que quería De mí O de cualquier persona De cualquier colega Cuando logran su objetivo Ya se olvidaron ¿Me entiendes? Yo grabé con Wichy André Con el otro Con el otro Con el otro Y ya yo hice ese objetivo Pero como quiera yo le escribo a Wisin Le escribo a Yandel Le escribo al otro A todos los que participaron en mi disco Siempre le escribo Y siempre le doy las gracias Yo creo que Pacho Un vivo ejemplo Como él Él mismo nos dijo Como que papi Yo no soy el tipo más duro Pero yo tengo temas Con Wisin y Yandel No como con Bad Bunny Yo tengo temas con Bad Bunny y Yankee Que en verdad Puedo frontear Porque son Yo creo que Con Bad Bunny y Yankee solamente Yo creo que Lunai fue el único Que lo hizo también Después de mí Eso es así Más nadie lo ha hecho ¿Me entiendes? Está el soltera Está de moda El remix Es soltera Pero que te dije papi Y en verdad No hay que ser el mejor Mikey Recuérdate esto Disciplina mata talento No, no Pero con todo y eso también No es con disciplina mata talento Es que Se te ve la pasión Porque si no Tú sigues en el malianteo papi Claro Tú vas a hacerlo de Yankee Bad Bunny Oye Y tú sigues en el malianteo Con el KD Pacho con Raú Está entonando No, brother Y el tema está cabrón papi Y el tema está cabrón No, y con Raú Alejandro El tema de Raú Y tú Estás cabrón ¿Cómo que se llama ese tema? Este, yo no sé Papi, yo no sé Ese tema está y fue Yo no sé ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? Eso es de tu álbum All Star The Lord Star Game Ese es del álbum All Star Porque ustedes me dieron Pongas una Yesi De un baloncelista Que hay que ha sido rudo Que esto Y yo estaba buscando Papi, papi Pero alguna A mí no me gusta repetir ropa Es verdad Mikey No es por el frontear Pero que tú sabes Que la gente coge Repito una ropa hoy Y la usé hace dos años Y los cabrones cogen De Instagram La sacan Y la sacan La entrevista Y dicen Mira esto Repitiendo la ropa Pues yo busqué 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 Y yo dije Ah pero si yo tengo la mía Y yo no me había puesto Este es el número dos ¿Quién es el número dos? Nectaria Alvarez Ayala Que estén en C2B Y ahora mismo Casi para el NBA O por ropa Mi hijo Súper orgullo ¿Y de qué es esto? Del All-Star Game Que es mi disco Tú vas a ver Y quién es el jugador rudo Yo El jugador rudo En todas las canchas Qué bestia Oye Ahora que hiciste así Que vimos el All-Star Game De Pacho Que by the way Yo tengo ese jersey Y cuando By the way Jesús Recuérdame Coger el jersey de Pacho Hacerlo en cuadro Como dice el de Yankee Para Sí Para ponerlo en el lobby Para que venga Y lo firme Y toda esa vuelta Ese jersey Porque lo tengo allí Nos acusa aquella vez Que hicimos el Versus Tiene la cadena de M Quiero que la gente sepa Que esa cadena de M Es la misma cadena Que tiene Vivirrastra Que es Doca Pony Que fueron parte De la compañía De M Music Esta historia Esta cabrona Viste Porque mira Yo y él Nos hacemos bien amigos Por medio de que Nos somos hermanos Ese hombre bien humilde Un tipo de buena gente Tremenda persona Como te dije ahorita Un tipo que quería cambiar su vida Y ya la había logrado Porque estaba haciendo cosas cabrones Con Baby Rasty Gringo Había cogido a Caponi Estaba logrando hacer Un corillo Que eran los lobos Que también es un corillo Que es mundial Que los lobos son mundiales Y pues Si hablamos de movimientos cabrones Como el de Ñengo Al Qaeda Tenemos que hablar de los lobos Tenemos que hablar de los lobos Lo obligado Pues que pasa Mikey Yo firmo con M ¿Verdad? Entonces Yo saco En el disco del Mistake Mistake de los duros Que era de M Yo saco Perdón Perdón ¿Tú firmas Tú solo O tú firmas con Siri? Yo y Siri Lo firmamos con M ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros firmamos Nosotros firmamos Vamos a ponerle un lunes Y el sábado M me llama Y me dice Brother Ven para acá Que voy a hacer una reunión Que toque los otros Con los muchachos Y con todo el mundo Y yo ese sábado Tenía video o algo Y le dije H&M ese sábado No puedo Pero Meta mano Tranquilo Cualquier cosa Me van a saber Que pasó en la reunión Pues la reunión Era que M Mandó a hacer la placa De M Music Para todo el corillo Pero no va Pacho y Sirilo Porque Pacho y Sirilo Acaban de llegar hace una semana ¿Entiendes? Pero como yo soy Pacho cojones también ¿Entiendes? Yo soy un cojonuito también Pues yo vengo Y discutí con M Fapi fuerte Pregúntale a Kendo Cuando tú quieras Le pregúntale a Kendo Discutimos fuerte Me acuerdo Fue en la emisora y todo Porque primero Veo la carátula de los duros Y no salgo ni yo Ni Sirilo En la carátula Pero es que la carátula Habían hecho antes De que yo firmara Con el brother ¿Entiendes? Solamente mi tema Estaba en el disco Pero no había No de acuerdo de firmar ni nada Cuando sacamos En ese disco Fue el primer reggaeton Que sacamos Que gracias a Dios Si llega a ser en este tiempo Era un tema millonario Que fue el de Ya Quiere Que después Farruco Se montó en el Rimi Pues tenemos a Ya Quiere En eso Vamos para la emisora Cuando me enseña la carátula Sale Me acuerdo Para ese tiempo Estaba Bobby el Lobo Negro Algo así Que estaba con él Sale Kendo Y Baby el Tigre Y yo Coño déjeme Nosotros no salimos esto Yo bro Es que esa carátula La hice antes de que quede esto Lo otro Está bien Veo lo de las placas No me puse celoso Porque yo no soy celoso De nadie Ni envidioso mucho menos Me puse contento Por los muchachos Pero le digo a él Papi Ven acá Si yo firmo con los Bulls Ayer Yo voy a usar la misma camisa Que Jordan O no voy a usar la misma camisa Que Jordan Pues lamentablemente Si tú me firmaste Papi Tú tenías que mandar A hacer las placas mías Y él me dice Pero ven acá Las placas del caja Tú las hiciste para todo el mundo Y yo sí Mira Dios Si la tiene Alecio la tiene Pacho la tiene Cirilo la tiene Todos los que somos El caja la tenemos Lo único que no la quiero usar Es Kendo Porque Kendo No quiere darle vida A esta gente Y dijo que no se va a poner La placa más nada Pero todos los demás La tenemos Y entonces tú tenías Que hacerme la mía Y discutimos ese día fuerte Pa 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 Hasta que después Nos terminamos abrazando Y llorando los dos Juntos con una nena chiquita Y te amo Y yo también te amo Bro No tenemos que discutir por esto Vamos para encima Que esto es música Y lo que queremos Es lograrlo ¿Me entiendes? Y el bro se murió Porque se fue preso Y nunca tuvo la oportunidad De hacerme la bro ¿Me entiendes? Entonces cuando yo pude Lograr mi objetivo De hacer dinero en la música Y que hacer buenos negocios Yo dije papi Yo me voy a mandar A hacer la placa De mi brother Y esta placa Yo me puedo poner El cajero más grande del mundo Pero si tú ves Toda mi foto En mi music Está conmigo Acompañándome En mi corazón En mi placa Y en mi mente Eso yo no lo sabía Yo pensaba No papi Papi Tacho Tú puedes preguntarle a Kendo Y tú papi Pero Kendo se asustó Y tú porque Tú sabes Somos dos personas Que venimos de abajo Y estamos Pa 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 Encareo Y yo papi Pero si tú firmas Con los bull Tú tienes que ponerle La misma camisa Que usa Jordan Lo usó El más porquería El equipo Tiene que ponérsela papi Porque firmó Con ese equipo Y el chico Pero entiéndeme Maricón Es un meo Algo así Yo te la mando a hacer Brother Y esa cadena Se ha convertido En una cadena famosa Y el que fue de M Music Como Rasta Gringo Siempre la tienen también La tienen puesta Representando Lo llevan en el corazón Lo llevan en el corazón Yo me acuerdo Cuando yo me la saqué Que subí la foto Rasta se puso bien contento Rasta y yo somos hermanos Ese es mi brodecito Papi Mano guau Rasta Rasta flaco Y cuando yo con la placa Me dijo Ya logró el teguillaste Yo podía mandarme A hacer una delca Bien cabrona o algo Cuando estaban pegando El corillo detrás Noriel y todo este corillo Yo recuerdo que fui A cubrir una actividad En un concierto Que ellos hicieron En una cancha bojotecho En Bayamón Y ahí estaba Rasta Porque Rasta Estaba padrinando Noriel Y todo La vuelta Y Rasta mismo Yo no conocía a Rasta Y me dijo Mira Mikey Ven acá Te puedo sacar una foto Con este chamaquito Que es fanático tuyo Y yo dije Sí Y yo dije En mi mente Diablo cabrón Rasta va a sacar una foto De un chamaco Fanático Y yo sí Rasta claro que sí Y Rasta me sacó la foto Y sabe que me dijo Tú sabes que en este chamaquito Que él elijo M Y yo elijo M cabrón De verdad Diablo que le digo Un abrazo Me dijo Que él es bien fanático tuyo Y ahí mismo Conocí a Rasta Y desde ese momento Por M Indirectamente Hacherraste yo así Hasta el sol de hoy Y con el chamaquito Que tú estás diciendo Que elijo M Y Dios lo bendiga Donde quiera que esté Que lo quiero como un sobrino Él sabe que siempre Le he tratado como un sobrino El chamaquito también Juega Vázquez Él sacó esta plaquita Se la hizo más pequeñita Y yo se la vi Le dije Oye donde la mandaste a hacer En Santa Juanita Que es todo lo otro Y yo dije Hacho yo la quiero Esta que yo siempre Soñé con esa placa Y yo quiero llevar La placa de tu país Siempre por papi Y por el resto de mi vida Y él fue el que me dijo Bueno en tal lado Pero terminé haciéndola En otro lado Porque los precios Papá papá Pero como quiera El mismo amor de todos Igual exactamente La que yo quería Y gracias a Dios ¿Me entiendes? Donde esté el gordo Yo sé que tiene que estar Bien el gordo Tiene que estar llorando Y todo Viéndome lo que estoy haciendo Porque el gordo sabe Que nosotros nos hemos jodido Bien cabrón Para poder lograr todo esto A ti te costó mucho trabajo Salir de esa zona de confort Del maleanteo De la Alcaeda Para verte ahora Haciendo Que la gente no sabe Pero yo vengo Escuchando temas ¿Tú puedo decir? Claro Sayon y Lennox Tempo Oye me mostró Como cuatro temas Y me sorprendió Porque me mostró Cuatro temas En cuatro canchas diferentes Hasta un tema Del hijo Papi Una copia Súper bueno Súper chévere ¿Cómo? Porque antes Tú sabías Era bien predecible Saber lo que iba a tirar Yo ya venía con maleanteo Era maleanteo Y era bueno No estoy diciendo Que era maleanteo Y todavía Se me hace difícil Esa es la pregunta Porque lo que pasa Es que cuando tú acostumbras Un ejemplo Tú acostumbraste a ver El Descarfei siendo malo Si tú lo ves siendo abogado En la película Como que Ya como que no te corre En la película Es la mente El ser humano Es así como que Bien raro ¿Me entiendes? Todos somos así No es todo Entonces Yo acostumbré al público A que el maleanteo Que el maleanteo Que el maleanteo Que el maleanteo Y de hecho De más comercial Cabrones Papi Yo hice el tema Con Nicky Que este hija de puta Hice el tema Con Alex Rook Que este hija de puta Hice el tema Con Huysi Ander Con Huysi Ander Que este hija de puta Y Jay Wheeler También estaba en ese tema Hice el tema Con Con Raúl Casi todos los temas De Walter Gaines Si tú te pones a ver El maleanteo Como dos o tres veces nada más El legendo está muy bueno Y gracias a Dios Si tú sumas Todos los temas Por ejemplo El tema De Raúl Va para 10 millones Tiene 9.9 El tema de Ale Rook Tiene 7 millones El de Lunai Tiene 7 millones El otro Pues yo tengo Como 48 millones De views En YouTube Solamente De The Lord's Day ¿Me entiendes? Que es bien Duro Pero Yo decía que iba a ser Mucho más Porque yo dije Papi Esos temas están hija de puta Eso es lo que es ¿Me entiendes? Pero todavía estoy atacando Ese skin Y la voy a seguir atacando Porque yo sé Que tarde que temprano La van a tener que capear Porque estoy haciéndolo bien Y los que están Al lado mío Por eso me gusta hacer temas Con gente como Ahorita Te enseñé Sayon y Leno ¿Por qué? Porque ¿Quién iba a decir Que iba a correr Al lado de Sayon? Y cuando digan el tema Va a decir Papi Sayon le dio duro Para los machos también ¿Entiendes? Sí Full Y eso son tácticas Que uno tiene Se las estoy enseñando A los chamaquitos Para que aprendan Pero No voy a decir Todo mi secreto Y el tema de tiempo Hay que mencionarlo Tú sabes Cuando tú sabes Que tú estás Al lado de un rapero Que es de calibre Tú sabes que tú no puedes Papi Tú tienes que tirar Para romper Y yo cuando te di el celular Yo te dije Escucha pacho como tú No papi El video Durísimo Todo Todo Venimos con ese video Como en noviembre A mitad de noviembre Por ahí vamos a soltar el video El de Jonceta está corriendo Superbim Lleva como tres días Ya está Estaba 11 en tendencia Estaba 11 en tendencia Todavía Llevamos desde que salimos 11 en tendencia Ya va para el millón Tranquilito corriendo Jonceta papi Te tengo que agradecer Aquí en público De todo el mundo Que todo el mundo lo vea Papi Jonceta Desde que hizo el video Desde que escuchó el tema Me dijo Está cabrón Tiró Y después que tiró Para allá Uno se olvida Porque uno tira Y como que tiene más temas Y esto Cuando le dije Vamos a hacer el video Cuando escuchó el tema Otra vez Me dijo Papi Ese tema está cabrón Cabrón Me encanta Cuando salga Le voy a dar duro Bro De mejor para encima Y yo decía Ya lo En verdad En verdad Tantos cabrones Que me han dicho Que vamos para encima Que esto Después cuando salen los temas No le dan ningún ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué si un artista Graba en un tema? Te pregunto Para conocer esa área Que esa área de ustedes De los cantantes ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué cuando un artista Graba con otro artista De momento Veo otro Un artista enchismado Porque el otro no quiso Claro que tú te vas a enchismar Mikey Porque tú estás No es que tú estás dependiendo de él Porque tú estás poniendo Tu talento también Pero tú también Lo estás poniendo a brillar a él ¿Entiendes? Tú haces un tema Con cualquier artista Que sea de calibre Está bien El artista es de calibre Pero tú también eres de calibre ¿Me entiendes? Entonces el tema Es un tema que Papi Si tú lo grabaste Es porque te gustó ¿Me entiendes? Porque si a ti no te gusta algo Tú no te vas a montar Entonces si tú te montaste Y si tú hiciste video Cualquiera que tú Haga tema y video Y no lo ayudes Con la promoción El fanático Que no sabe ¿Me entiendes? El fanático lo que va a decir es Hacho Esa gente grabaron por grabar Porque mira No han subido ni un post ni nada Papi El otro artista se va a demoniar No es a mí que me ha pasado Le ha pasado un montón de artistas ¿Me entiendes? Y se molestan Porque dicen Maricón Pero yo gasté un montón de dinero En la promoción En el video En tu ropa Porque ya no te cobran los futuring No te cobran los futuring Pero cuando viene el video Te dicen Necesitamos 25 mil pesos Para ropa Cabrón Que tú te vas a poner Más ropa de diamante Pero está bien Dale Vamos a darte los 25 Para que te luzca Para que frontee Y diga que me quitaste 25 Pero tranquilo Que tú Me quitaste 25 Para el máster El mío Yo te cobran Que el máster es mío Que el máster es mío Muchacho Y ese máster Se sigue alejando De por vida Papi Aleluya Gracias papito Dios Está prendiendo el negocio Gracias papito Dios Pacho Cuando descubrió Soundexchange Y descubrió Lo que eran regalías Mecánicas Y todo esto Pacho dijo Me tengo que poner Por la vuelta Porque yo sé Que de tu plataforma Han nacido Muchos artistas Exitosos Y muchos escritores Yo creo que tú Eres una persona Que identifica Esas personas Que tienen el calibre En el carbón Baby Johnny Tiene que ser mejor que yo Tiene que ser mejor que yo Háncer Cabrón Hay que hablar Claro Háncer tiene un lápiz cabrón Cuando yo oigo A estos chamacos Que yo digo Este chamaco Le mete más que yo Yo no estoy con orgullo Hay gente que tú Le enseñas un tema Y te dice Está bueno Y por dentro Estás mamando Tú estás mamando Diga Ya lo que Hijo de puto Este es ese tema Cabrón Porque yo se lo digo A cualquiera Si tú me enseñas un tema Y está cabrón Yo te digo Papi Está bien cabrón Qué bueno Cabrón Mételo echado Que eso te va a dejar dinero Al buen negocio Ponte para eso Pero ellos los coachen Y dicen Está bueno Y tú como que Cabrón está bueno Si tú sabes que está cabrón No me digas que está bueno Así como que Bien porquería Ese está bueno Bien porquería Ese está bueno Es como que Obligado ¿Entiendes? Papi diga Papi El tema está cabrón Eso va Papi Ponte para eso Que le va a sacar dinero ¿Entiendes? Y coño Mano Está cabrón Porque se hace Ok Pero tú crees que es ego ¿Tú crees que a un artista Se le hace complicado decir eso? Tiene que ser ego Mikey Porque coger el teléfono Si tú coges el teléfono Para discutir con tu novia O con tu esposo O con quien sea Y discutes un montón de rato ¿Cómo tú no vas a coger el teléfono Para un minuto Subir un post y poner Mi gente Baja en este nuevo tema Que estás rompiendo Junto a fulano Boom Ya Un post maricón No te cuesta nada Coger el celular Y tú coges el celular Hasta para mirar Lo que está haciendo otro Te sale como en un minuto Porque a lo que te subes Un minutito Eso es lo que te va a costar Un minuto de tu vida Y si tú tiraste Y tú estás seguro De lo que tú das Si a lo mejor no te gustó ¿Cómo tiro el otro? Porque si no te gustó Pues para eso no hubieras tirado Pero si a lo mejor no te gustó No sé No sientes que es conveniencia O lo que sea Maricón Tú asegúrate Tú haces el buen trabajo Que cuando escuches lo tuyo Tus fanáticos personales Digan Este mano está cabrón Pero el mío mató Y ya Y súbelo papi Sube tu parta Aunque sea Si no quieres subir La del otro artista Sube la tuya Sube la tuya Sube la tuya Y pauta el chamaco ¿Me entiendes? Bueno salí con la pulpa Mi gente Vayan a ver No te vean la pulpa Y la pulpa Charrio para ir a la pulpa Pero yo le metí con todo lo mío Que a lo mejor tu verso se pega Claro Eso ha pasado muchas veces Y mis fanáticos Van a ir a ver A lo que está haciendo la pulpa ¿Me entiendes? Y si la pulpa le dio duro Le va a dar fanáticos nuevos Esa es la idea De hacer futilin Porque ¿Para qué tú quieres hacer futilin Si tú no quieres robarle Los fanáticos Pero quieres que los fanáticos De él sepan Que tú también Estén en el calibre de él ¿Me entiendes? Qué duro cabrón Esa es la idea brother Mejor le he explicado Imposible Sí Yo creo que Después de haber grabado Con Yankee y Bad Bunny Uf Y aparte Yankee y Bad Bunny Nicky Young Y un montón de estrellas más ¿Cuál es? ¿Pacho tiene algún Este Algún sueño Alguna meta Cuando yo grabé con este tipo Claro Pacho cabrón Grabaste con Bad Bunny Y Yankee en un tema ¿Qué otra meta puede tener un cantante? Acuérdate Lo que pasa es que Pacho Es bien rapero Sí Y ahí rapero Por ejemplo Por ejemplo Yo a mí me encantaría Ver un tema de Pacho Lili Polaco Claro Full No, no, no El Junté que nos enseñó Con Tempo Eso era necesario Eso exacto No, yo era súper fan de Tempo Yo Es más Yo quise hacer maleanteo Venga acá Disculpa que interrumpa Anuncio comercial ¿Qué opinas de esa guerra De Kendo y Tempo? Ellos no tienen guerra En guerra O Tempo lo dijo En la última entrevista Ellos no tienen guerra Lo que pasa es que Tempo le gusta la vuelta Ok Tempo le gusta la vuelta Y Kendo es un pitcher Ok Tú no viste que dijo Que el hombre está vendiendo cigarrillos Es un caripelado Es un caripelado Como va a decir Que el otro bro Está vendiendo cigarrillos O sea Pero es que el hombre Está haciendo su trabajo Pero normal El tema se llama Valar loca Para eso mismo Valar loca Si usted la cachó Y quise tirar Dale monta Y vamos a medirnos Rapeando ¿Entiendes? Porque a él le gusta Esas odiendas Él creció con eso ¿Me entiendes? Esa es su rama principal O sea Que le salió Lo de las vacas Valar locas Perdón Le salió Ahí se picó Y Kendo se picó No le salió Porque le hubiera salido Así que Kendo Le hubiera montado Otro tema Te voy a explicar Lo que pasa Que en ese caso No fue Valar loca Él menciona Kendo Claro Claro Pues vamos a suponer Vamos a jugar a suponer Que explote esa guerra ¿Quién tú piensas? Diciendo tú Que eres fanático Yo conozco a Kendo Demasiado Ese es mi hijo Papi Kendo no va a montar esa guerra Kendo no va a montar esa guerra Kendo es un pitcher Kendo no va a montar esa guerra Kendo puede ser Que con un tema Coja Kaka Kaka Y le mande un rafagazo Ahí sin querer Para que Para que sienta Un poco el impacto Sin querer Con ese cantacito ahí Pero el tema No es para ti Papi ¿Me entiendes? normal, pero si se van a los cantazos el demonio de la tinta es que diablo cabrón pero Tempo está aplicando la dura en estos tiempos papi, Tempo es un tipo yo, yo, yo personalmente cuando él salió yo esperaba mucho más de él, es verdad no dio la expectativa que yo pensaba que él tiene que saberlo, él mismo tiene que saberlo si es sincero consigo mismo, normal no dio el grado que tenía que dar pero siguió, 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 siguió Tempo toca piano, maricón Tempo es un artista completo y ahora mismo tú lo escuchas tú escuchaste un tema que sacó con Farruko los otros días papi, ese es el Tempo que a todo el mundo le gustó viviendo en guerra, y el tema contigo y el tema conmigo, gracias a Dios cuando salga, la gente va a ver que ese es el Tempo que a la gente le gusta, lo que pasa es que Tempo también se cuida un poco y Tempo no quiere estar pero papi, Tempo hizo 12 y no choteó papi, no, y la gente lo coge a chiste pero cuando yo empecé a hacer mi primer añito ahí yo entendí lo que Tempo estaba diciendo háblame de eso, Pacho ¿qué? cuando yo caí preso y empecé a hacer, porque eso no es ni que diablo, me voy a morir, no papi porque ahí tú estás igual como si tú fueras en el caserillo normal, los títeres que tú no vayas a hacer tiempo tú pensabas que estaban hasta muertos ¿verdad cabrón? yo pensé que tú estabas muerto y es que está siendo una perpetua, ¿me entiendes? y normal, nadie se muere por eso eso no es para morirse pero la libertad, Mikey, si nosotros nos trancamos en este cuarto tres meses corridos te va a picar como quieras porque tú quisieras salir aunque sea el Burger King o tú quisieras aunque sea salir pero anda a ver a tu esposa, ¿me entiendes? ahí, no a ver la que te vea en visita y no puedas tocarla ni abrazarla ni nada no, tú quisieras irle allá a darle un beso abrazarla, ¿me entiendes? que estar preso no es que diablo pero está fuerte papi porque hay un montón de cosas que tú no puedes hacer ¿me entiendes? y el caballito se mantuvo ahí se mantuvo ahí, se mantuvo ahí salió, no salió como tenía que ser pero siguió aplicándola está viviendo de esto y yo digo que tú el que viva de la música hay que dársela no, yo pienso que por eso es que yo pienso que sería tan interesante esa guerra porque papi, tempo para mí es de mis raperos favoritos Kendo puede pichar pa' loco pero yo escuché el tema de Kendo Kendo no se lo va a decir a nadie yo se lo voy a decir y lo voy a chotear bien chota ay no, embuste, eso no es chota, eso no va pero no serio yo escuché el tema de Kendo bien viejo Kendo imitando a Tempo claro, él lo dijo aquí él lo sabe él lo dijo, lo dijo imitándolo uu, uu, uu yo lo cabrón, Tempo papi, porque era fanático de Tempo el que no fuera fanático el que viviera el que saliera de un caserillo de una barriada de abajo y no fuera fanático de Tempo en aquel tiempo es un embustero está mintiendo, está mintiendo es un embustero yo sigo aquí de pie con vida eso por el que tenga Tempo mientras yo vacho Tempo estaba volado en todos los temas papi, Tempo se fue yo creo que entrego para ese tiempo la gente lo que cobraba eran los varios artis cinco mil pesos y el tema era del tipo que él estaba haciendo el disco ¿me entiendes? el máster no era tuyo el máster era del que hizo el disco y Tempo fue uno de los que vendía los temas veinte mil pesos para ese tiempo papi papi, tampoco estaba tan adelantado que tuviste la canción que él dice este, nos critican porque tenemos casa con piscina que si esto y artistas y eso no estaba pasando pero ahora sí está pasando cabrón estaba adelantado demasiado por eso es que a lo mejor la gente hasta yo mismo no sentí que que salió un Tempo wow sobrenatural en ese momento porque ahora lo está haciendo pero en ese momento ¿por qué? porque estuvo tan adelantado estuvo tan adelantado que cuando llegó este momento uno pensaba que también iba a salir super adelantado otra vez ¿me entiendes? una pregunta mucha gente dice que cuando un confinado sale de la cárcel sale de estar de vacaciones ejemplo, critican a Tempo porque siempre está papi, hice doce y no ocho diez es que es un orgullo es un orgullo y dicen que volver a integrarse a la sociedad después de tu vivir doce años en el caso de Tempo vas detrás papi en un parterado papi dicen que es sumamente difícil dicen no es sumamente difícil un año cambia todo un año un año tú sales y los chamaquitos que estaban por ahí ya están más grandes y tú dices ¿qué carajo es esto? imagínate once años papi nada más es difícil acoplarte a la sociedad imagínate si es difícil acoplarte a la sociedad imagínate si es difícil acoplarte el trabajo que tú estabas haciendo que estaba bien hija de la gran puta y volver a hacerlo así de hijo de la gran puta le ha tomado tiempo papi pero ahora mismo lo está haciendo lo está haciendo y va a seguir haciéndolo más cabrón porque el hombre está puesto para esto el tiempo es un caballo en verdad el tiempo es un caballo que dárselo el que no se le haya tiempo papi yo salí y Cocu me dijo maricón después de dos años y medio tú saliste y estás grabando hasta con planta cabrón yo hice como como yo no sé tres días algo once días qué sé yo algo así bien poquito fueron días nada más yo creo que una semana por algo de higiene para aquel tiempo y me dijo papi yo salí yo no quería saber del estudio yo estaba descontrolado perdido par de días maricón once años cabrón once años más y nada más que por eso yo digo que tienen que tener un respeto a tiempo que tienen que cabrón tienen que respetar pero la cárcel realmente habrá habrá presos que salen bien de la cárcel la cárcel realmente rehabilita rehabilita a los confinados o te entiendes que ese sistema no sirve no he escuchado a nadie que diga que sí pero chicos la realidad la realidad el que cambia es porque quiere cambiar ¿entiendes? y el que cambia es porque madura y aprende y no es porque la cárcel te hizo cambiar no es que el sistema te hizo cambiar al revés a veces te hacen cojonar más todavía a veces salen hasta más rabiosos los chamaquitos y dicen eso yo lo hago bien fácil olvídate de eso que me busque 10 años más a mi cinco años me tiene hay chamaquitos así yo no los puedo culpar Mikey pero hay chamaquitos que nacen y desde que nacen la madre está muerta el país está muerto no tienen como vivir tienen que sobrevivir por la calle ¿me entiendes? y se buscan casos y cuando se buscan casos cuando tú yo le decía al consejero cuando pasaba buenos días y el consejero el consejero que la palabra consejero se supone que sea el tipo que más humilde sea en la prisión porque es el que consejero se supone que sea que te aconseje que te diga cosas buenas el que te alimente tu mente va bien y tú le decías buenas tardes y mirada para el cielo y tú decías chacho cácate en tu madre más nunca te digo buenas tardes cabrón la real tú te encojona pero tú dices oveja que aquí en el bandido yo se está compartiendo como un bandido yo estoy diciendo buenas tardes y el hombre mira para el cielo como si yo fuera una cucaracha yo soy un humano igual que tú yo creo que esto del hueco que un día Kendo me encontró en una entrevista se supone que sea para disciplina yo creo que esto afecta más al confinado papi oye hay gente que se ha matado en la prisión federal en el hueco porque no aguanta Mikey eso son espanas papi es una esclavitud es una esclavitud moderna caballo yo vi a presos ahí yo nunca trabajé gracias a Dios y no es por frontear ni nada yo nunca trabajé yo hice que trabajaba apuntaba a otro chamaquito y dale que cobre el chamaquito los 13 pesos sabes lo que es que tú trabajes recortando pastos un mes y te paguen 13 pesos al mes ahora es una esclavitud moderna ellos están todos a su conveniencia papi en verdad es una falta de respeto y todavía en cajón en verdad volviendo a la cancha vamos para el juego para no para que no te pues se ve que hablas de eso y me da coraje y todo pero ¿sabes por qué le pregunto? porque yo sé que este podcast lo van a ver muchos confinados muchos confinados y tienen que estar ahora escuchando a Pacho diablo cabrón es verdad cabrón nosotros estamos aquí en mucha familia de los confinados porque yo decía ¿por qué tú estabas en la calle? porque no querías trabajar en el McDonald's no querías trabajar en Burger King no querías trabajar en ningún lado no querías trabajar y te pagaban bien porque te pagan 300 400 semanal aquí te pagan cabrón 30 pesos al mes al mes tú no estás cobrando ni 10 pesos semanales y tú estás trabajando para esta gente para el carajo que cabrón que trabajen ellos que alquilen gente y les paguen chavo como tiene que ser voy a estar yo picando pastos para estos cabrones para el carajo picando pastos yo tú eres loco no piques pastos en la calle voy a picar pastos ahora y para otros ahora la prisión se mantiene al día y son los presos mismos los presos te lavan los presos te plancha los presos te limpian la cancha los presos te limpian el comeor los presos te cocina los presos te sirven los presos limpian el pasto cabrón esa gente se están buscando un dinero era una falta de respeto que cuando yo vi que la comisaria la comisaria es algo para el que no sabe para el que me está escuchando y no sabe que sea de cualquier país la comisaria es algo que tú recibes semanalmente tú puedes ir y comprar pero tienes hasta 300 pesos mensual para tú gastarlo si quieres gastar los 300 pesos esta semana en una compra los gastaste pero ya en el menos puedes ir más nada si tú quieres gastar 100 esta semana 50 la otra eso es para tu comida y cuando a mí me dijeron que eso era de Hillary Clinton yo me quería morir porque recuérdate Mikey si tú eres mecánico ¿qué tú quieres? claro que se dañen todos los carros que se caigan en todos los carros que lleguen aquí los médicos lamentablemente no es que lo quieran pero si no hay enfermos los médicos no tienen trabajo ¿me entiendes? entonces si Hillary Clinton ¿qué va a querer? si ella es la dueña de la comisaria ¿qué quiere? que hagan un montón de presos para que se siga vendiendo su comida una charlatanería lo que tienen esos cari pelados wow eso yo no lo sabía bro eso es para la cancha la música de nuevo ya no me contestaste me interesa saber quién es ese artista top que tú te voy a dar tres asignaciones mira dime el artista top que a ti te falta por grabar no tiene que ser ya tú grabate con Don y Bad Bunny que yo creo que esas son las caras las torres Yankee Yankee y Bad Bunny Yankee y Bad Bunny perdón Yankee y Bad Bunny ¿quién te falta aunque no sea de ese calibre del género urbano? un artista un artista que sea el adio el adio ok perfecto otro artista que no sea del género urbano y una fémina ¿qué es el género urbano? asistencia asistencia ¿cómo que no sea del género urbano? un artista que no sea del género urbano oh le queda es un clipe eso es patito un romeo un drake ya me dijiste que el adio tú lo dijiste el romeo es mi artista favorito por eso lo dije porque el mío también si hay que montarse en una bachata de esas nos montamos y hacemos un 16 rapeando o si hay que hacerlo coreado lo hacemos coreado duro oye me contestaste el adio, romeo y la fémina la fémina urbana o no urbana con la que te gustaría colaborar que para ti fuera un junte la bebecita oh ¿quién, quién, quién? encojónate encojónate a bebecita si me dan para grabar con la bebecita grabamos un video y le hacemos un video bien hijeputa gastamos el millón de pesos que me den en el en toda la calle se joda vamos a hacerlo con Karol G ¿qué haces con Karol? un reggaetón bien un reggaetón bien como hizo Mardi un reggaetón bien rompiendo expectativas bro me gusta me contestó las tres papi tan de una es que fue que hubo una buena asistencia sí una buena asistencia se fue en fan break metió dos puntos ya ok háblame la real en este momento de la industria musical ¿cuáles son esos cinco que tú pones en cancha para ganar el juego a nivel mundial? cinco artistas que tú dices ahora mismo ahora mismo estos son los cinco que pongo y me van a mencionar el número uno el número dos el número tres y las últimas dos posiciones haz lo que tú quieras con ellas Bad Bunny Rao Maytower llevo tres ¿verdad? estas últimas dos posiciones no van en fila los pone bueno Yankee esta gente tú sabes no 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 los ponga porque realmente no podemos mencionar la gente son ya esa gente son todos se fueron gracias a ellos abrieron el camino y siguen en el camino que son admirables no no puedes ponerlo en estos cinco pero los que están por ahí así que están ya Wisin y Yandel tampoco porque esa gente son otra liga otra liga como te oye Bad Bunny Rao 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 ok Bad Bunny Rao y Mike Bad Bunny Rao y Mike y Mike el Adio obviamente también no te puedes poner a ti Pacho y que es más Hacho si Hansel no tuviera todos esos problemas que estoy teniendo con la justicia lo pongo Chamaquito fuera el rey del maleanteo ahora mismo papi y como quiera va a sacar su IP y estén pendientes que van a decir diablo el Chamaquito la tiene o es que la tiene Mike oíste el Chamaquito lo que hacía era ir para el estudio conmigo a mirar a mirar a mirar a mirar nunca por su mente pasaba a cantar me llamó un día de la prisión y me dice chequéate esto quien canta eso que es eso no lo escribí yo en el hueco papi todos esos bravos ahí tú sabes que vamos a cantar el tiempo y cuando salga vas a cantar tú eres loco yo soy Hansel que vas a cantar yo que soy esto cántalo tú yo te lo doy a ti tú lo cantas papi lo vas a cantar tú y en verdad Chamaquito tiene un lápiz duro ay se ha hecho con muchos artistas no vas a cantar tú creo que con con Alexio lo hiciste claro con Alexio lo hice también y Alexio papi una bestia muchacho Alexio estaba duro en el lápiz y yo dije papi para la música vamos a cantar vamos a meterle dale vamos a encima y Alexio tú sabes Alexio es un duro Alexio un duro doble un duro cantando y un duro peleando con la vida muchacho amén un guerrero de la vida Dios lo bendiga donde quiera que esté un abrazo te amo gordito yo tengo algo en mi corazón hace tiempo se lo he dicho a 20 gente a mí me encantaría hacer un concierto de dúos yo soy bien fanático de los dúos yo crecí con los dúos si tú fueras la persona que me va a financiar ese proyecto que cinco dúos tú meterías para hacer un choli yo metería a Joel y Randy pero nos vamos a la segura porque Joel y Randy vendiste el concierto solo sin más dúos Joel y Randy que por cierto saludo a Joel que me escribió que me dijo vi la entrevista que hiciste con fulano super real siempre hablas como es eres una bestia tú también eres una bestia y te dije que eres de los dúos más duros de reggaetón ustedes son que tienen el trofeo tienen que estar bueno Joel y Randy Luis y Ander este Baby Randy Gringo mal dúo mal dúo mal dúo que me acuerde así ya no hay muchos dúos no 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 tienen que estar vigente tú lo vas a traer no tú lo vas a traer queremos vender boletos queremos vender boletos que tengan un catálogo bien bravo ya es que no sé sin faltarle respeto no sé si venderían boletos pero me gustaban mucho el exifido entonces te falta uno te falta uno yo no puedo incluirme ¿verdad? no 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 pues creo que pondría Trevor Clan en su momento cerraste duro Trevor cerró con Alexi Trevor Trevor Clan wow de los pocos tríos que ha existido de que más durísimo también a lo mejor se me olvidaron unos par claro no porque esto es momentáneo pero los cinco que dije siempre he sido fanático de ellos los cinco que te mencioné siempre he sido fanáticos de ellos en este momento que chamaquito tú ves que que vas a ser la próxima superestrella de Puerto Rico ya que tú eres un tipo como Rasta Anonimo es un tipo que descubre mucho talento hay muchos chamaquitos que están duros yo voy a apostar a mi hijo que se llama Yosek Yadiel voy a apostar a él desde ahora desde ahora desde ahora aposté a él ese es mi heredero va para encima duro pero aparte de él hay par de chamanguitos que están duros lo que yo le recomiendo a los chamanguitos es que hagan cosas nuevas que no hagan lo mismo que aquel ni que el otro ni que el otro porque a mi me encojona que yo escuche gente y se parezcan o sea que yo diga yo le metes si pero está haciendo lo que hace fulano o le metes pero es que ese coro como que yo le había escuchado esos tonos a otra persona me entiende que innoven que innoven que busquen pernoval por eso Bad Bunny se hizo Bad Bunny papi yo llego a estar en la calle cuando Bad Bunny cuando Luyan cogió a Bad Bunny yo se lo hubiera quitado primero que Luyan porque cuando yo hubiera escuchado a Bad Bunny yo hubiera dicho nadie tiene esa voz nadie tiene ese flow y ese chamaquito va a estar pegado bien duro y mira Luyan fue visionario con eso y lo hizo bien pero yo lo hubiera cogido si yo estuviera en la calle se puede esperar un disco de Pacho solo rap o solo malianteo para complacerle eso que estamos hablando claro por complacer si pero el negocio no porque el negocio yo ahora mismo nosotros con Dual Entertainment nosotros hicimos un disco que se llama esto es PR y todo era malianteo Dual me llamó un día yo estaba en el yo estaba en el mall me acuerdo claramente muchacho y me llamó me dijo brother este la disquera tal me está pidiendo un disco de malianteo no tiene que ser pegado ni nada malianteo de par de chamaquitos que tú tengas que aquello que los otros te va a buscar tanto yo pero te conto si mira Benny tú tienes un par de malianteos ahí de chamaquitos envíame le monté el disco a las millas y yo lo haría porque a mi me encanta el rap pero si es por el negocio hay que variar porque es que el rap como que para ciertas personas específicas ¿me entiendes? si hemos visto lo que ha hecho con All Star eso está genial pero lo digo por y lo mismo viene en el próximo disco brother empecé con John Z cuantos dijeron ser hermanos para virarse cuantas dijeron que mamaban para olvidarse después que coroné todos quieren montarse en la G-Wagon en el 300 pero ese disco ¿cómo se llama el próximo disco? no sé cómo llamarle en verdad todavía estamos pensando en eso de ponerle el nombre pero tenemos los temas están lo que no está es el nombre del disco pero el disco es demasiado completo lo mismo que dice en All Star Games pero los nombres de Pacho siempre han sido icónicos sí All Star Games ¿sabes? ¿cuál fue el disco anterior? va a ser impredecible esto es PR y va a ser impredecible siempre Mikey ¿me entiendes? a lo mejor tú dices ya le va a salir un tema de Pacho y de momento te saqué un tema con Lenita Bares ay ay Loli y de momento le saqué un tema que tengo con J. Kille el insuperable ay Loli ¿entiendes? no papi estamos trabajando estamos trabajando gente como les dije talento mata disciplina si tienes talento más disciplina se murió todo el mundo aparte de mencionaste a J. Kille mencionaste a Lenita Bares me desayun y le no lo escuché de tiempo encima de todo eso la visión Chamaquito de Perú que está bien duro rapeando y tengo un video con él creo que sale el 10 de noviembre porque yo hice el coro del tema y mi verso y se lo envié para allá y él montó y hizo el mismo coro con su voz también lo hizo hasta más cabrón que yo el coro el Chamaquito tú estás en modo bufete y el Chamaquito está bien duro y papi rapea súper duro ya ustedes verán después no papi de Perú yo los veo por ahí papi y digo ahora papi que hay estoy bien contento con un líder como tú porque en verdad en los otros países hasta los artistas nos ven como más grandes que los mismos de aquí eso es así yo lo dije los otros días es triste porque es una cosa loca y triste pero es la realidad cabrón vamos a hablar real Ñejo no pudo hacer su concierto en Puerto Rico Ñejo cabrón te va a Colombia y te hace 18 estadios cabrón te hace 80 mil personas ni Chesina ni Michael Imano cabrón me entiendes eran Coca-Cola no eran ni Choli exacto y ayer yo puse papi y que Máximo y el Cifrido en Ecuador le hicieron dos provincias de qué estamos hablando para eso nadie es profeta en su tierra yo llegué a Chile con Cirilo cuando llegué al aeropuerto había más de 300 personas todo el mundo cantándome canciones más de antes yo me estaban cantando que yo decía qué diablo es esto canciones que en Puerto Rico yo no podía ni cantar porque no las cantaban tú sabes que aquí el público es como que bien bien bichifo quieren cantar pero como están con la novia pues no ellos son los títeres papi ellos no pueden cantar porque si no la novia va a decir se lo están mamando a Pacho se lo están mamando al otro ah pero si te gusta disfruta si es para que disfruten Pacho tres preguntas que tienen que ver con Vázquez porque a diferencia de de una entrevista que hicimos con Mariah que obviamente no tenía mucho conocimiento en NBA y contestó con todo eso pero tres preguntas jugador favorito Curry Stephen Curry está como el Zika que le gusta Curry pero sí pero es porque es porque no es como que sea como que es que cuando yo jugaba Vázquez yo jugaba Poingal o Churingal esas son mis posiciones ¿me entiendes? sí sí pero que el chamaquito ha hecho una máquina máquina no es como que no es como con un jugador como que tú digas normal no es como un Lebron J ¿me entiendes? que ellos los van preparando ellos mismos son los que los van haciendo estrellas y uno se lo va creyendo es como orgánico es como orgánico bueno cuando Jordan cambiaron hasta la regla para que Jordan pudiera jugar mejor y acomodarse y que eso es un negocio Pacho pero también tú tienes que ver que como Ricard que las mete era papá Dios siempre y oye y sin de esto decir nada Mike yo estaba cuando se lo conté a Chente en la otra entrevista yo fui por un juego de mi nene cuando jugó contra el Barado el Barado yo creo que estaba jugando con los Pelican y ese tiempo estaba en Yorjatech no fue hace como dos años estaba en Yorjatech y vaya todo el mundo Albarado 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 y Albarado el mío es Álvarez papi va para encima el mío le metió como 18 20 24 le metió le metió bola con cojones lo gardió bien gardiao Albarado terminó como con 12 puntos y le ganaron el juego y el nene mío cada vez que mete una bola o cada vez que hace algo bueno tú entiendes que ese es tu Grammy ese es mi todo los dos los dos porque en los dos me siento súper orgulloso y cuando tú hables con cualquier de mis hijos te van a decir que ellos tienen el mejor papá del mundo porque yo yo como padre papi olvídate y yo a cualquier persona que veo como buen padre rápido lo hago un buen amigo porque si tú eres un buen padre tú vas a ser un buen amigo ¿entiendes? igual las mujeres si tú no eres una buena madre tú vas a ser una buena esposa o una buena compañera ¿tú me entiendes? pues imagínate tú tener una novia bien bonita y que deje la nena sola que no cocine que esto ¿para qué te vale? ni que tenga un cuerpo cabrón ni que lo otro si no es una buena no es una buena mujer ¿me entiendes? hay que tener ¿sabes? hay que tener visión de lo que tú vas a hacer y un buen padre yo te aseguro que va a ser un buen amigo eso está cabrón Daimo Hansel tiene siete hijos maricón eso me dijo papi tiene siete hijos y con los siete hijos no falta un bizcocho de su cumpleaños no falta un regalo en su cumpleaños y así va así desde que lo conozco que tenía como 17 años el chamaquito todo el tiempo que eso fue una de las cosas que yo dije este chamaquito va a ser mi amigo por toda la vida porque es que papi el buen padre es buen amigo obligado háblame y shout out a Hansel donde quiera que esté lo queremos mucho papi salimos en noviembre 1 y voy a ti cabroncito no te deje pero maricón anhelas eso con la justicia para que termines de hacer tu tiempo ya para el carajo y para que te dediques a la música como tiene que ser consejo de hermano y de amigo y de país tú sabes que yo te amo durísimo equipo equipo favorito bueno pues si Curry es mi favorito pues los Warriors van a ser mi favorito te quedas en los Warriors claro ok ok zumba apostaba en la prisión por los Warriors cuando perdieron la serie con Lebrón que estábamos dándole como 3 a 1 y nos sacaron la serie del buche me pusieron a hacer pulchó 100 pulchó aportamos y tú cuántos 100 pesos y tú cuántos y tú perdí chavos y tuve que hacer el ejercicio con cojones a cuenta de que perdimos después de la madre teníamos la serie de ganas muchachos pero es para que tú vean lo que ustedes estaban diciendo ahorita se lesionó o sacaron sacaron a Green y sacaron a otro de los que era centro recuérdate sin esos picks no queda solo Curry para poder tirar la bola o sea que la gente ven y que currime de la bola y currime de la bola o sea tú tiras cómodo en galliado tiras cómodo pero si este no te hace el pick para que el jugador se tenga que quedar allá lo mismo que Roman Green lo que hacía falta lo que hacía falta en el momento y tú tienes que saber es como todo hasta en la música tú tienes que tener un equipo que saber localizar todo lo que el DJ tienes que tener la misma hambre que tú no puedes estar recostado de que no que ya yo estoy hecho que no no con hambre con la hambre que empezamos con esa misma es duro cabrón te cambio para el calado por otro porque es que tienen que tener hambre todo el tiempo tienes que tener hambre porque esto esto va bien rápido entonces tú tienes que tener la misma hambre todo el tiempo cuando tú pierdes la hambre lo que tú amas ya no sirve para no así hace mi técnico cuando llega aquí mi técnico Jesús siempre pide pizza yo cabrón este cabrón otra vez pizza pizza esa hambre que tú te hablas no 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 hambre musical hambre de de comerse el estudio la cancha hambre de comerte lo que tú sueñes y lo que tú amas esa hambre es la que yo te estoy hablando ya me montó el equipo de la música y yo creo que estuvo súper duro montame un equipo de NBA para ganar de todos los tiempos te voy a dejar que me montes las tres posiciones yo te voy a montar el centro el centro hola yubon montame el power forward de todos los tiempos power forward dijiste hola yubon hola yubon es el centro yo me voy pon otra posición porque yo voy a poner a Shaquille tú no viste que en el tema de en el tema de tiempo dije rompieron la palabra y por eso fue que lo rompí y me metí para adentro como si Shaquille me hiciera un pick ustedes saben lo que le estoy hablando Shaquille me hizo el pick y Pacho entró para adentro y don queo pues el power forward ya montó Pacho a Shaq yo montó a Calmaron montame a small forward ah diablo estaba pensando en un power forward te fuiste con quien con Calmaron si en power si centro charco small forward Larry Johnson Larry Johnson no serio si Larry Johnson era un papi Larry Johnson eso es bello como tú me decías a Calmaron Baikly ah verdad Baikly me voy con Baikly ah que Larry Johnson era un era un problemático era una piedra siempre en el tenis Pacho con Shaquille pero Baikly si Baikly Calmaron el animal Shaquille Calmaron Baikly Baikly montame a los dos ah no pero obligado cabrón tiene que estar Currie Estefan Currie y ahora mismo Moran Moran nos jodimos no hay quien nos gane ese es tu equipo claro si hace un fantasy ese es tu equipo como es si hace un fantasy ese es tu equipo ok entonces la pregunta que se le ha hecho quiero saber la opinión de todo el mundo los Chicago Bulls del 1997 contra los Golden State Warriors del 2017 a quien gana Durant Curry Green Thompson Jordan Cook Harper Pippen me voy con Jordan Pippen Cook Steve Jones este como se llama Steve Kerr Steve Kerr y antes de Steve Kerr había otro también Puckock Paxon Armstrong y Pippen y Michael Jordan y que tu y que tu tendrías que decirle que le hicimos la misma pregunta al Sica y el Sica dijo que gana Golden State porque 3 puntos son más que 2 pero es que nadie lo va a dejar meter 3 puntos así de fácil la defensa de Chicago estaba muy cabrona hasta Jordan Jordan defendiendo Jordan Jordan era muy astuto es que a Curry le van a poner una lapa detrás de él y el que le esté haciendo pi y Roman lo va a sacar para el carajo y los canastros de treno van a ser igual de fácil te dije que en esa temporada perdí porque se fue Green con el otro centro y ya no podía meter la bola tan fácil este Curry yo sé de baloncesto papi bueno pa cabrón yo estoy seguro que este tag team con Pacho yo puedo considerar que uno de los mejores podcasts que van a ver en nuestros canales de YouTube tanto en la en la pulpa como en Mikey Backstage porque fue punchline tras punchline yo me lo estoy disfrutando porque para un cantante escuchar un tema lleno de punchline es como que para mí un podcast como este donde Pacho no paró de zumbar barra nutrición nutrición para la calle para los chamaquitos nutrición para los artistas nutrición en el barque donde iba a Chambiel cuando le preguntamos la pregunta de eso se trata y habló con base y fundamento muy durísimo hago la otra asistencia para finalizar pero finalízame 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 con 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 que con que cierra Pacho el año este año sabemos que esta es la calle este año venimos después de la de John Zeta que está rompiendo voy a tirar la de bueno el peruano voy a tirar la de el 10 de noviembre creo que es el chamaquito tira el 10 yo tiro el 17 la de Tempo por ahí voy a hablar con Eri pero como la de Tempo fui yo el que hice todas las movidas pues Eri tiene que correr por la mía y así va a ser dual entertainment te amo eres mi ángel pero vas a correr por la mía en esta ocasión y vamos para noviembre no es que vamos que es que es enero en noviembre nos vamos con Tempo en diciembre tenemos ya ya tú estás en el Spotify ya puesto como va tenemos la arenita bares y por ahí para abajo vamos a empezar a seguir haciendo videos para empezar el otro año con Sayon y Leno como te dije tengo tema con Liano tengo tema con J.K. la insuperable tengo tema con Farruko tengo tema con Ñengo tengo un tema con Ñengo y con MyTower para los Mike MyTower 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 para aprovechar necesito ese re-libro a lo mejor tú ni lo sabes porque a lo mejor ni te ha llegado eso pero necesito el re-libro vamos a hacer ese re-libro dame chavito para casa la alcancía se está llenando pero con eso la vamos a llenar mano pero tengo un tema con MyTower y con Ñengo que está durísimo un perreo bien duro un perreo son dos cabrones un tema con Pacho porque si tú si tú dices esos tres nombres es lo que se te viene a la mente rap un maleante un maleante por eso lo hice distinto igual que con Ñengo con Ñengo hice una también en el reggaetón también y iba a palor tal pero después como no le iba a poder hacer video dije no 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 Ñengo no le voy a yo no voy a sacar a Ñengo un disco sin falta pues lo guardé para este disco y quiero hacerle video creo que le voy a hacer video a todos los temas verdad o sea cerramos el año dando palo y lo abrimos dando palo y lo abrimos dando palo es porque esto está el game lo que necesitamos es lo que yo le pido a papá Dios lo que pidió Salomón que es sabiduría libertad salud y me como el mundo yo mismo ya lo demás yo lo hago solo Pacho esta pregunta no estaba en libreto y quiero cerrar con esto y esta pregunta si es bien personal de Mikey Backstage dijiste empezando la entrevista que tú te habías criado con tu abuela en el evangelio eso es así quiero que despida esto eso es Levítico número de Deuteronomio Josué juez de Ru primero y segundo de Samuel después empieza el otro Mateo Marcos Lucas Juan hecho romano que quieren que les diga mis amores yo creo que termine este podcast con tu versículo de la Biblia favorito Jehová es mi pastor nada me faltará en lugar de dedicar los pastos me va a descansar junto a Juárez de Reposo me pastoreará confortará mi alma ha hecho papi salmo 23 obligado duro el primero en táctico que se cae con las dos bolas el primero que huevo hace ese pacho cabrón las batió una entrevista le quiero dar las gracias a Mikey que siempre 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 ha estado para mí papi desde cero super agradecido contigo bro eres tremendo persona tremendo ser humano Dios te va a seguir bendiciendo y pero pero no esto el triple el cuatruple porque eres tremendo ser humano haces el bien sin pensar con quién sin pensar por qué tú haces el bien porque tú eres una persona de bien culpa no lo conocía bien lo he ido conociendo mientras ha ido haciendo los posca con 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 Blake después estaba haciendo con perreomanía después lo vi junto contigo está haciendo un trabajo super cabrón sabe hablar muy bien se sabe expresar muy bien trata a la gente con el respeto que tiene que ser y van a hacer algo cabrón ustedes dos Dios los bendiga gracias por invitarme a su programa y estamos activos mi gente Dios los bendiga aplauso para Pacho nutrición nutrición ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.